El programa como lo hacemos desde hace 10 años en la 2x4, presentando las orquestas y todo el tango de última generación. Hoy la verdad que también nos damos otro gustazo, como nos venimos dando todos estos, bueno, todos estos años nos damos los gustos por tener las orquestas en vivo que vienen a tocar en nuestro programa. Hoy recién estamos mirando el video de la gente de la Juan D'Arienzo que hicieron un festival en los Estados Unidos en Filadelfia. Impresionante, cada uno, bueno, esto tiene que ver obviamente con la cuarentena, cada uno desde su lugar, desde su reducto, pudo grabar y salir para los Estados Unidos. En estos momentos estamos comunicados y lo tenemos aquí, lo vamos a ver a Facundo Lázari, el director de la Juan D'Arienzo y el cantor, cantorazo si los hay, Fernando Rodríguez.